Muchísimas gracias por todo, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí nos vemos con More y Jefe. Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desarrolla por la fe que no empecina Uno va rastrandose entre espinas Y el afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta el vientre Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que no es cariño Vacío Ya de amar Y de llorar tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón Si yo pudiera Conocer Sin perecer en mí Es posible que a tus ojos Creó y me gritan su cariño No sé nada por mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos Otros ojos tan perversos Los que hubieran vivir Si yo tuviera el corazón El mismo me perdí Si olvidarán a la que hace Mi destrozón Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amor Pero Dios Pero Dios Te traigo a mi destino Sin pensar Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré Como quererte Déjame que llorar Déjame que llore Como aquel Que sufre en vida La fortuna de llorar Su propia muerte Su propia muerte Buena como eres Salvaría Mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo En su dolor Puro Está tan ciego En su quedar Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto De las almas Tumba horrenda De mi amor Maldiado para siempre Y me rubo Toda ilusión Si yo tuviera El corazón El mismo me perdí Si olvidara La que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría Tu ilusión Para llorar Tu amor Toda ilusión 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 Toda ilusión